Mereciera la pena ver, yo no podría seguirlos, a no ser, claro, que me abriera dos cuentas para hacerlo. Así las cosas, parece que hoy por hoy hay que vivir en tres redes sociales. Facebook, para algunos amigos que se quedaron encallados en la primera década del siglo, pero con mucho cuidado con lo que se dice allí. Twitter, donde sí hay libertad, porque si bien es enteramente cierto que me cerraron, creo, dos cuentas, ¿no? Una, dos cuentas de Twitter, a pesar de no decir nada ilegal, porque eso lo dije desde el principio, tengo el firme propósito, le voy a cumplir de no decir nada ilegal. Pues a pesar de eso me cerraron dos cuentas. Vamos, a pesar, no, no tiene nada que ver, es decir, la mojigatería no tiene nada que ver con las leyes, aunque cada vez más. Eso es cierto, aunque cada vez más sí. Bueno, pues a pesar de esto, Musk todavía no me ha hecho nada, aunque la libertad que me da está limitada a siete mil cuentas y doscientos ochenta caracteres, porque no pienso pagar, yo tengo capacidad de síntesis. Instagram, que es la que mayor comunicación me proporciona, aunque me destroce las fotos de múltiples maneras. Y por otro lado, también la comunicación está, claro, yo voy con una foto que quedaría estupenda, impresa, pero al ponerla en Instagram digo, madre mía, aquí esto ha perdido, y entonces tengo que editar, tengo que falsearla. Al final, claro, a lo mejor sería que yo pudiera desde mi ordenador, desde la tarjeta de memoria, imprimir directamente y a todo. Pero claro, es que en Instagram hay que falsear lo que uno tiene, porque si no pasa como conceben, que la obra cambia y encima sin vigilancia ni sentido estético. Si se falsea y de alguna manera se estropea, como los pictorialistas estropeaban las fotos, por lo menos que sea de acuerdo con mi dictado, decisión y guía. Y por otro lado, también la comunicación en Instagram está cambiando. Todo cambia, porque cada vez es más difícil mandar un mensaje privado. En realidad, lo es en cualquier red social. Ellas deciden unilateralmente lo que es un correo basura, fallándolas más de las veces, claro, y esto lo sufren quienes me intentan mandar correos. Correos que pasan directamente, pasan como por el tubo de una hormigonera y van directamente a un cubo de basura gigante. Parece, por lo tanto, ineludible mi deber de pasar horas y horas saneando mi Instagram y convirtiéndolo en una cosa parecida a lo que ellos, y no yo, quieren que sea, por medio de dejar de seguir cuentas, archivar publicaciones poco llamativas, etc. El que en lugar de estar haciéndolo, esté disertando sobre ello, ya da una pista sobre qué actitud tengo hacia este supuesto deber y qué valor le doy a arreglar mis redes, como si fuera a arreglar mi testamento, en comparación con perder mi tiempo de vida. Claro, uno puede dedicar tiempo a arreglar las cosas para su deceso y a testar, o puede dedicar el tiempo a vivir y que ya se preocupen los que vengan. Es un deber muy relativo, porque como he pensado siempre, el buen paño en el arca se vende, y quien se llegue a mí porque cumplo los requisitos del mercado, muy probablemente no me interesará, y a quien yo le interese sabrá encontrarme. Tendré, porque a la fuerza ahorca, que borrar muchas cuentas para poder mostrar a gente nueva a la que me quiera ganar, mediante por lo menos la cortesía mínima de seguirla. Claro, tendré que mostrar a esta gente nueva, a estos desconocidos que me interesan, que soy una persona cortés y que la sigo. Es un gesto de cortesía mínima. Aunque también tendré que borrar, tendré que dejar de seguir cuentas para poder ver qué hay dentro de ciertas cuentas que me siguen, o que me pueden interesar, y que inexplicablemente son privadas. Lo que me parece que no tiene ningún sentido en una red social, salvo en el caso, que no es siempre el caso que sea el caso, de que se quiera sortear la censura impuesta por los denunciantes anónimos, o, claro, de que se tengan acreedores, enemigos, acosadores, vecinos insoportables, o problemas con la ley no derivados del uso de la palabra. Aunque tampoco veo sentido, porque desde luego tampoco veo sentido, a que uno de los líderes de núcleo nacional salga en las redes con la máscara de una rana, como si la policía no supiera quién es. Pero todos los criterios que se me ocurren para hacer donoso escrutinio de una manera más o menos eficiente son inválidos. Por ejemplo, borrar todas las cuentas en las que se habla de criptomonedas, crecimiento personal, etc. Pues no, no se puede hacer. Tengo amigos, por ejemplo, un guitarrista de Benafro, a quienes les han hackeado la cuenta, se la han llenado de mierda de criptobros, y luego han logrado recuperarla y todo ha vuelto a la normalidad. Si en una inspección rutinaria los hubiera borrado, habría perdido su contacto. Deshacerse de las cuentas institucionales, museos, universidades, filarmónicas, festivales de música y danza, teatros y valets nacionales, bibliotecas, archivos, etc. porque puedo ver lo que publican por otras vías, tiene algo de sentido. Pero así se me está privando de ver algo que quiero ver. Quiero que me lo notifiquen con frecuencia, quiero tenerlo a mano. Deshacerse de toda cuenta con más de 100.000 seguidores, porque la comunicación va a ser imposible entre tanto ruido, es quizá el criterio más razonable, o uno de los criterios más razonables, y aún así, a veces, la comunicación sí es posible, y el no ser seguidor puede, como he dicho, tomarse como una descortesía, que no será precisamente una ayuda. Aunque es cierto que cuando alguien pasa del millón de seguidores, es mejor dejarlo correr. Borrar toda aquella cuenta que use una lengua que no entiendo, tampoco tiene sentido, porque quiero precisamente seguirlas para aprender algo. Y tampoco tiene sentido borrar a toda aquella gente de la que presuponemos que nunca la vamos a ver en persona. De hecho, sobre las lenguas, es adelantar materia, pero resulta que TikTok, de la que hablaremos, la lo he entendido, un poco más adelante, tiene un traductor automático, para que la gente de cualquier lengua pueda comunicarse, y ese traductor automático es relativa... Sí, vamos, relativamente útil para aprender idiomas, de los que uno ya sabe algo. Evidentemente, de los que uno ya sabe algo. Así que, desde luego, el criterio idiomático no es admisible. Y, como digo, tampoco tiene sentido borrar a toda aquella gente de la que presuponemos que nunca vamos a verla en persona, o a la que nunca vamos a poder fotografiar, que es de lo que se trata originariamente y por naturaleza en Instagram, dividido en modelos y fotógrafos, y quizá un pequeño sector de maquilladores, editores y directores artísticos. Digamos que estas son las categorías que tendría que haber en Instagram, nada de escritores, ni cosas así. Las personas a las que más he fotografiado estaban cuando empecé a seguirlas y hablar con ellas en otros países, sin que hubiera ninguna perspectiva de que vinieran a España, como efectivamente hicieron para vivir en Madrid. Una estaba en el Reino de los Países Bajos, otra en la República Dominicana, y también está el caso de la República Bolivariana de Venezuela, aunque en este último elemento de muestrario no puede decirse que la salida del país para acabar en Madrid fuera algo excesivamente sorprendente. Si tuviera que borrar todas las cuentas en las que alguna vez o con frecuencia se hacen bromas chavacanas, se ilustran los vídeos con música de mierda, algo que no es exclusivo del mundo hispano, pero casi, esto me recuerda que, claro, un buen ejemplo sería la cuenta de David Suárez, de mi admiradísimo David Suárez, que no es que ilustrara su cuenta con música de mierda, sino que ilustrara su cuenta con mierdas, porque su cuenta se llama David Suárez, comparte sus mierdas, porque efectivamente lo que publicaba en Instagram, mientras todo el mundo publicaba fotos de los platos que se jalaba en los restaurantes, él publicaba el fin del proceso. Es una razón estupenda para deshacerse de una cuenta, y sin embargo era la cuenta de David Suárez con todo lo que supone. Así que, digamos, diablos, es que ningún criterio es válido. Ningún criterio es válido. Bueno, como digo, la música de mierda no es exclusiva del mundo hispano, pero casi. Si uno ve cuantas francesas, rumanas, no... Bueno, claro, si nos vamos muy al este, no hay reggaetón, lo que hay es turbofolk. Pero aún así el turbofolk siempre se... Es ridículo, pero siempre será mejor que el reggaetón. En realidad, reggaetón y turbofolk son casi... Sí, son hermanos, pero el reggaetón es peor. El reggaetón es peor porque se canta como si uno tuviera retraso mental. Y de hecho hay un videoclip de ese top de 31 minutos que trata precisamente de eso, de que la voz reggaetonera es cantar como idiota. Hablo como idiota. Bueno, pues... Es una... Es el excepcionalismo hispano como el excepcionalismo norteamericano. Bueno, pues nosotros tenemos ese excepcionalismo. Nuestra música más popular se habla como idiota. Tampoco sería un criterio que en la cuenta se hagan referencias a la subcultura de Telecinco y otras atrocidades. Porque así quizá estaría perdiendo a alguien valioso en otros aspectos. Aunque evidentemente hay que sopesar si estos existen. Pero en general, por alguien que hace bromas insulsas pero salaces, no me temblará la mano al dejar de seguirla. Aunque menos aún me temblará por quien se grave cometiendo actos imprudentes o delictivos o rebelen más de lo común en redes sociales una personalidad narcisista y psicopática. Ese tipo de personalidades que suelen granjear más. Muchos más de 100.000 seguidores. Y aquí quería a propósito de decir más de lo común o que rebelen una personalidad psicopática más de lo que es común en redes sociales quería recordar una cita de Quevedo quizá en sus obras festivas donde dice porque una mujer muestre algo más de lo debido su natural inclinación a ser puta o porque las mujeres muestren más de lo debido su natural inclinación a ser putas pero no lo he encontrado y no sé si estará creo que no es de Torres Villarroel bueno, no lo he encontrado si alguien me puede recuerdo haberlo leído puede que fuera no, puede que fuera un prologuista un comentarista no, es suena a Quevedo lo que pasa es que quizá no recuerdo exactamente las palabras con las que lo dijo pero yo diría que fue Quevedo el que inventó ese lema de forocoches de es decir todas putas todas putas bueno y esto nos lleva me refiero a la psicopatía al último círculo del infierno de las redes sociales TikTok del que ya he avanzado algo y algo positivo claro que yo no tengo ni más versión ni una inclinación ni una predeterminación contra nada ni nadie no voy a decir que en TikTok haya más psicópatas que en Twitter donde por otro lado están todos los líderes mundiales lo que ya supone una buena representación de ese tipo de trastornos pero es donde más fácil resulta verlos desde luego mucho mejor que en la vida real en los casos en los que sí he conocido en ella sí he conocido personalmente a alguna gente de la que ahora hace emisiones en directo sin tener nada que decir y sin otro propósito que satisfacer su ego y sus intereses cuando yo he visto a alguien en la vida real pues ha sido poco tiempo pero al verlos en una transmisión como si fueran Arguiñano preparando un plato pues cada segundo que avanza digo madre mía madre mía madre mía es como para quedarse en un como para quedarse encerrado en un ascensor con esta gente yo no soy clínico yo no soy médico digamos que mi psicología es la que podría tener Dastayevsky o Dickens y de todas maneras Freud desde luego usa a Dastayevsky usa a los grandes clásicos realistas también a los clásicos griegos como material para sus teorías para sus teorías para sus teorías psicológicas yo no voy a hacer diagnósticos pero con ese conocimiento del ser humano que me dan los clásicos y la observación yo veo que que la gente que hace directos y desde luego alguna gente a la que yo he conocido en persona son peligrosos es gente peligrosa es gente muy 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 peligrosa por supuesto llamar la atención sobre el número de psicópatas que hacen este tipo de transmisiones es como asombrarse por pescar solo peces más grandes que los agujeros de la red esa metáfora esa metáfora del físico Lord Eddington el medio condiciona la muestra yo siempre que me preguntaban decía que no tenía tiktok porque no era pederasta como antes podría decirse no tengo instagram porque soy fotógrafo de verdad y luego no tengo instagram porque no soy un fotógrafo de verdad en el caso de tiktok nada ha cambiado sigue siendo para pederastas aunque tres razones me han hecho acabar arribando a esa ciénaga siendo de ellas la fundamental el no saber que en el móvil no se puede ver tiktok pero en el ordenador sí o al revés no me acuerdo vamos que no hace falta tener una cuenta de tiktok para ver lo que se cuece allí aparte del error motor de casi todas las acciones humanas o por lo menos de las mías las dos otras causas fueron simultáneas los de sala de lactancia me preguntaron a quién podrían llevar que fuera de cataluña no sé si lo puedo bueno no sé quien haya llegado a la hora y media supongo que merece que no sé es un secreto pero me hizo muchísima gracia que se propusiera un debate entre entre maria gelpi entre mi amiga a la que no conozco en persona maria gelpi zuckerberg no me dejaría haberla agregado no sé por qué lo hizo si zuckerberg sabe a quién conozco y a quién no conozco bueno maria gelpi y albert plá no sé cómo no sé cómo habría salido eso bueno pues necesitaban a alguien que fuera de cataluña que lo haga de filosofía y fuera popular en redes y yo claro y maria gelpi me dijo que no sé que lo común que tendrían sería eso que eran catalanes yo le dije que o sea catalán que hable de filosofía y a la vez lo haga siendo popular en redes pues eso es la descripción de Leo Espluga unos días antes del debate Leo Espluga hizo unas declaraciones que ya discutí en otros vídeos comparándolo y emulándolo con Al Qaeda y entonces pensé no un momento tendría que haberles sugerido a Carlos Queruac y lo pensé porque vi a alguien en Twitter metiéndose con él con críticas muy parecidas a las que le hacían a Leo Espluga y que para mí no tenían demasiado sentido esas críticas por esas razones luego supe que la conversación no había sido muy fluida y pensé que las cosas estaban bien como estaban pero también me di cuenta de que no había visto nunca ningún vídeo de filosofía de Carlos Queruac porque lo conozco solo como modelo y en Instagram habíamos quedado en que yo lo fotografiara en cuanto hubiera ocasión en Barcelona suponemos aunque hace bastante que que no voy quizá influya en mi no sé espejo público los medios Antena 3 esos telediarios que todos los días hablan de ocupas y de atracos en Barcelona no lo sé a pesar de que he estado un mes un mes en la ciudad Condal vamos a usar tópicos ya que estamos hablando de tópicos precisamente a pesar de que he estado allí y todo el mundo me ha tratado muy bien es en los pueblos donde la gente está sobre todo en 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 Gerona que desde que cerraron el manicomio de Salt pues se ve que salieron todos los locos y están ahí hablando en inglés en lugar prefieren hablar en inglés para intentar convencer a unos imaginarios extranjeros o quizá extraterrestres que ellos creen que están pendientes de ellos de que son una nación de que son el nuevo estado un nuevo estado de la comunidad europea uno va a un restaurante y le ponen solo la la carta en catalán con las palabras más rebuscadas con con cosas de gastronomía local completamente sacadas de 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 un diccionario pero ni siquiera del 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 mall no parecen sacadas de un diccionario de regionalismos no de no de un diccionario catalano valenciano balear bueno como digo eso es en los pueblos en los pueblos están cucutrás pero en barcelona todo el mundo tuvo un trato exquisito se podía ir de noche creo que esto quizá hace demasiado es como lo que cuenta carlos fuentes de ciudad de méxico que él podía ir de noche y ya no se atreve bueno y un amigo me dijo eso es porque está ya viejo no del todo a lo mejor no no quizá no del todo bueno pues eso que tengo miedo de volver a barcelona no porque yo me crea lo que dice la prensa sino porque bueno hay cosas que por más que la prensa intente disfrazar ocultar hay cosas que son verdad bueno en fin ya veremos en todo caso en todo caso no he tenido ocasión todavía de fotografiar a carlos queruac y tampoco y alguien preguntará si el nombre artístico viene de donde viene de donde lógicamente parece que viene del autor de en el camino y de ese mal tirador de ese mal tirador bueno pues ni lo he fotografiado ni había visto nunca ningún video de filosofía y al final lo que he podido ver es que carlos da lo que podría ser perfectamente una clase en un instituto con la única diferencia de que es guapo algo parecido o sea esa única diferencia es es algo parecido a una fantástica actividad didáctica a la que tuve que asistir y en la que un profesor jubilado dio la lección más aburrida y desfasada que se puede imaginar sobre las glosas emilianenses pero disfrazado con lo que él entendía que era un traje de juglar y unas medias oleotardos sobre sus canillas seniles ¿cómo recibe el público esto? me refiero a lo de Carlos Kerouac claro el juglar jurásico nos aburría a todos veo por ejemplo un video suyo sobre el problema del mal en el que expone la postura de Leibniz de que sin lo que consideramos el mal no podrían existir las leyes naturales vamos que menos mal que existe el cáncer infantil y la ictiosis arlequín porque si no no funcionaría el barómetro veo los comentarios y hay una combinación bastante razonable de los del tipo Dios eres tú tú eres consciente de cómo de bien suena tu voz explicándolo ¿no? y además si no existirá Dios decime quién te hizo tan perfecto con los del tipo un volcán no es ni bueno ni malo todos morimos el comentario el comentario que se sale del tema y el comentario vamos a morir todos que es el tema tiene con 27 videos más de 19.000 seguidores yo no llego a los 14.000 con 2.800 videos o sea habría sido una buena alternativa no totalitaria a Leo Espluga pero bueno si aquello salió mal para qué estropearlo lo que tiene más delito por mi parte es que yo le recomendé hacer estos videos y no había visto ninguno por esa razón porque solo estaban en TikTok y no soy pederasta y he tenido que esperar a que confluyera la tercera razón para parar allí yo creía que el canal de Youtube de Ricardo Alcaraz me proporcionaba todo lo que tengo que saber como docente afortunadamente no como padre de TikTok ya se sabe aquello de que además músico Fernando Sors yo creía que era Fernando Sors y había un sello bueno voy a buscarlo en Wikipedia es que España emitió un sello con un diseño con un retrato estilizado de Fernando Sors pero parece ser que es Sors pero no veo que sigue siendo Sors vamos a ver José Fernando Macario Sors pero todo el mundo lo llama Sors bueno no sé no sé de qué va esto bueno que eso de en realidad no es exactamente lo de a quien Dios no le da hijos el diablo le dio sobrinos lo que musicó Sors fue algo más malicioso los canónicos hay madre no tienen hijos lo que tienen en casa son sobrinicos algo bastante más malicioso bueno yo no tengo hijos ni sobrinos solo tengo alumnos el diablo no me ha dado no me ha dado ni sobrinos ni me ha dado me ha dado alumnos y bueno el diablo por otro nombre la Junta de Andalucía el diablo en su en su advocación si nos vamos al diccionario infernal pues ahí está la Junta de Andalucía que es la que me ha dado alumnos bueno pues yo creía que sabía todo lo que tenía que saber de tiktok pero lo que Ricardo Alcaraz muestra es la parte de los creadores de contenido en el sentido en el que una persona razonable entendería ese término creadores de ficción una especie de dramaturgos o cineastas que por la técnica duración encuadre guión todo de sus producciones parecen remitir a una única obra el modelo de todo a que están volviendo constantemente el regador regado de Louis Lumière de 1895 25 20ilitros anthoc